Ya nadie lo puede negar, el cambio climático es una realidad que está afectando a todo el mundo y cuyos efectos son más que notorios. Muestra de ello son las actuales altas temperaturas que han puesto en alerta a varios estados, justamente entre las elevadas temperaturas del planeta, el deshielo del Ártico y los polos son una preocupación latente de la comunidad científica, pues la pérdida de este ecosistema puede ocasionar graves afecciones del clima a nivel global. Se sabe que a medida que el hielo marino desaparece, la superficie oscura del océano puede absorber más energía del sol, lo que acelera el calentamiento del planeta. Es por ello que investigadores idearon un loco plan con el fin de espesar el hielo marino para evitar que se derrita. Una atrevida técnica de la geoingeniería que literalmente intenta intervenir deliberadamente con el sistema climático de la Tierra para tratar de contrarrestar el daño del calentamiento global. Además de este loco y aventurado plan, la geoingeniería incluye esfuerzos más aceptados de forma general para encerrar los gases que calientan el planeta, como plantar más árboles y enterrar carbono bajo tierra. Si bien estas medidas experimentales y arriesgadas buscan dar un paso adelante y reducir la energía absorbida por la Tierra de forma más rápida, muchos científicos se oponen firmemente y advierten que se corre el riesgo de hacer más daño que bien. Así, el objetivo final de este experimento en el Ártico es espesar el hielo marino o incluso revertir el derretimiento ya observado. Así lo explicó Sean Fitzgerald, cuyo equipo de Centro para la Reparación del Clima de la Universidad de Cambridge está detrás del proyecto. Al respecto, el científico dijo que la realidad es que no se sabe lo suficiente aún para determinar si es una buena o mala idea. De momento se está perforando un agujero en el hielo marino que se forma naturalmente en invierno y bombeando alrededor de mil litros de agua de mar por minuto a la superficie. Expuesta al aire frío del invierno, esta agua de mar se congela rápidamente, lo que ayuda a espesar el hielo de la superficie. El agua también compacta la nieve, además como la nieve fresca, actúa como una buena capa aislante. Ahora también se puede formar hielo más fácilmente en la parte inferior, en contacto con el océano. La idea es que en cuanto más grueso sea el hielo, al final del invierno, más tiempo sobrevivirá. Cuando entremos en la temporada de deshielo, explicó el científico. Pero, asimismo, a la gran mayoría de los científicos polares, piensa que esto nunca funcionará, pues señalan que uno de los problemas a los que se enfrentan es que el hielo más salado puede derretirse más rápidamente en verano. Los investigadores del Ártico son muy conscientes de estas preocupaciones. Destacan que simplemente están probando la tecnología y que no la utilizarán más ampliamente hasta que se conozcan mejor los riesgos. ¿Qué opinas de este intento de detener el deshielo del Ártico? ¿Crees que sea más beneficioso que perjudicial? Te leemos en los comentarios.